Queremos revolucionar la industria de la construcción en Chile y el mundo otorgando más y mejores viviendas para que juntos podamos habitar cuidando y mejorando el planeta. AIMA es una empresa con más de 20 años de experiencia en el trabajo de desarrollo de proyectos de jardines, casas y condominios regenerativos. Están hechas a base de materiales naturales como madera, tierra y paja, pero con alta tecnología. Hace 12 años, al construir mi casa, decidí hacerlo con esta técnica y desde ahí que decidimos no construir nunca más en otro material. Ya llevamos casi 5.000 metros cuadrados construidos de viviendas. Al 2030 queremos llegar con nuestro MAD, que es la vivienda modular transportable que hemos diseñado de manera global a toda la población, no solo de Chile, sino que del mundo. Para AIMA es muy importante ser finalistas en Desafío Emprendedor de Banco de Chile. Si ganamos, vamos a poder inyectar recursos para poder escalar esta vivienda modular transportable e inspirar a distintas empresas a que se puede construir mejor.